Esta es una campaña que organiza el Ministerio de Agroindustria de la Nación junto con el Consejo Nacional Apícola. Empezó ayer, domingo 14, y se extiende hasta el sábado 20 de mayo. Es a nivel federal, se replica en todas las provincias, todos los municipios. Y bueno, se realizan un montón de actividades dentro del marco de esta campaña, como distintas charlas, establecimientos educativos, ferias, donde se hace degustación de los productos y se habla un poco de las propiedades que tiene la miel, por qué es importante consumirla y la importancia que cumple la abeja en el medio ambiente. Y recuérdenos, ¿cuáles son algunas de esas propiedades por las cuales se promociona el consumo? Porque es un alimento natural, tiene muchas propiedades nutritivas, curativas, sirve para elevar la defensa, para curar una herida, tiene un alto nivel nutricional, aporta energía rápidamente y tiene muchas menos calorías que el azúcar. Y desde el programa de Apicultura de la Universidad, ¿cómo se va a estar participando en esta semana? Bueno, nosotros desde el programa estamos haciendo visitas a distintos colegios y centros educativos durante todos los días. También vamos a estar en vecinales, dando distintas charlas, en talleres de cocina, por ejemplo. Y vamos a concluir la semana con un stand al cual invitamos a todos a participar el sábado de 9 a 14 en la Plaza Roca. También van a participar en esta muestra distintos productores ofreciendo sus productos de diferentes zonas de la provincia. Si bien esta semana recién arranca, ¿cuál es la respuesta de la gente, de los chicos de las escuelas? No, y la verdad que bárbaro, los chicos la verdad que siempre son ávidos de todo tipo de información y la pasan bien, aprenden, les llevamos también miel, la desgustan y bueno, también le estimulamos así el consumo. Recuerdenos por último, profesora, que aquí en la universidad está disponible la miel del campus. Sí, nosotros tenemos disponible la miel del campus, que es la miel que producimos acá en el Apiario Experimental de la Universidad y se va a estar ofreciendo en el comedor y también en el kiosco del PEAM.